La caída del precio internacional del petróleo hizo que Ecopetrol se apretara el cinturón en materia de gastos. En un comunicado, la petrolera colombiana dio a conocer sus planes de austeridad para el 2016. La crisis de los bajos precios del petróleo ya le pasó factura a una de las empresas más importantes en Colombia, Ecopetrol. La compañía anunció medidas de reducción de costos para proteger el empleo y lograr el mayor nivel de ahorro y eficiencia. Las medidas tienen que ver con reducciones de costos en el transporte de altos directivos, en convenios con entidades externas y en contratos con terceros. Además, se van a renegociar tarifas de transporte aéreo, cambiar servicios privados de avión por vuelos comerciales y eliminar aquellos que no sean indispensables. El subsidio de parqueadero en edificios de Bogotá cambió del 100 al 50%. Ecopetrol también aseguró que va a abrir espacios de diálogo con organizaciones sindicales para escuchar ideas en pro del bienestar de la compañía y sus trabajadores. En el campo internacional, un carro tanque cargado de gasolina se prendió en plena autopista en el estado de California, en Estados Unidos. La historia tuvo un final feliz porque su explosión hubiera causado una verdadera tragedia. En una concurrida autopista de California se incendió este carro tanque, causando varios kilómetros de trancón. El camión se transportaba por la Interestatal 15 con 8.700 litros de combustible, cuando una llanta trasera se estalló y produjo el incendio. Las autoridades reportaron un herido y fue trasladado al hospital. Los conductores duraron varias horas en el trancón, pues los dos costados de la vía permanecieron cerrados durante el incendio. El camión quedó totalmente incinerado. El camión quedó en el trancón, pues los dos costados de la vía permanecieron cerrados durante el incendio.